LICANTROPÍA LICANTROPÍA Proviene de la mitología griega y es la habilidad o poder para transformarse en lobo o licántropo. Esta habilidad puede ser por decisión, maldición o infección. Su término proviene del griego, lykos, lobo, antropos, ser humano. En todo el mundo hay historias de todo tipo de teriántropos. Por ejemplo, tenemos en China hombres perro, África hombres leopardo, en México los chamanes, en Egipto dioses que tienen cuerpo de hombre y cabeza de animal. Y en París y España tenemos los licántropos hombres lobo. Existe también una enfermedad llamada licantropía clínica. Esta es una enfermedad mental donde el paciente cree que se convierte en un hombre lobo, donde él percibe cambios físicos y tiene conductas y comportamientos de un lobo. LICANTROPÍA